La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de agosto del 2023, vigésimo domingo del tiempo ordinario, ciclo A, salterio correspondiente al domingo de la cuarta semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cuando la muerte sea vencida, y estemos libres en el reino. Cuando la nueva tierra nazca, en la gloria del nuevo cielo. Cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento, y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, sólo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, cuando, al mirar lo que quisimos, lo vemos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento, entonces, sólo entonces, estaremos contentos. Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire, para que nosotros le amemos, y podamos hablar con Él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, entonces, sólo entonces, estaremos contentos. Cuando un suspiro de alegría nos llene, sin cesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos. Gloria al Padre que nos hizo, gloria a Dios que es su verbo, gloria al Espíritu Divino, gloria en la tierra y en el cielo. Amén. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados, antes de la aurora. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados, antes de la aurora. ¡Aleluya! Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Antífona del Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que sea piada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlo, se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes, aleluya. Antífona del Cántico, del Libro del Apocalipsis, capítulo 19. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes, aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegremos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes, aleluya. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo del 22 al 24. Vosotros os habéis acercado al monte de Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino, y al mediador de la Carta a los cielos que han llegado a los cielos. Y al mediador de nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Es grande y poderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos lo despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Pereces, alegrándonos en el Señor, de quien viene todo don, digámosle. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre y Señor de todos, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que tu nombre fuese glorificado, desde donde sale el sol hasta el ocaso, fortalece el testimonio de tu iglesia entre los pueblos. Escucha, Señor, nuestra oración. Haznos dóciles a la predicación de los apóstoles, y sumisos a la verdad de nuestra fe. Escucha, Señor, nuestra oración. Tú que amas a los justos, haz justicia a los oprimidos. Escucha, Señor, nuestra oración. Libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, guarda a los peregrinos. Escucha, Señor, nuestra oración. A los que duermen ya el sueño de la paz, lleguen por tu Hijo a la santa resurrección. Escucha, Señor, nuestra oración. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Escucha, Señor, nuestra oración. Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada. Padre nuestro Padre nuestro Padre, que nos dañamos en el cielo y en el cielo. Santifico su nombre, advene a tu el regio, que nos dañamos en el cielo y en el cielo. Advene a tu regio, que nos dañamos en el cielo y en el cielo. etnenos inducas intentaciones, sed liberanos a malo. Oremos. Oh Dios que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.